Cinco de la mañana, cincuenta y dos minutos, hay otra noticia en desarrollo y es un golpe contra la delincuencia porque en las últimas horas el CTI, la fiscalía y la policía capturaron a quince personas que integraban una banda dedicada al expendio de drogas sintéticas en el país. Después de varios meses de investigación, las capturas se produjeron en Bogotá y Cali, en donde según las autoridades, los detenidos se dedicaban a la venta de diferentes tipos de drogas a adolescentes en discotecas. Las autoridades señalaron que una dosis mínima como una pastilla podía costar hasta ciento cincuenta mil pesos, lo que les permitía obtener ganancias semanales superiores a los cincuenta millones de pesos. Estamos hablando de sustancias como el Tutsi B, estamos hablando de pastillas como el SD, estamos hablando de unas modalidades de marihuana como es la llamada huás, que es algo como un engüento que se impregna en la piel. Pues Noticias Caracol conoció que uno de estos capturados es Fernando Andrés Peláez, el esposo de la abogada Natalia Huertas Torres, quien trabaja con el cuestionado magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Ignacio Pretelt. Según las autoridades, Peláez sería uno de los principales cabecillas de la banda conocida como los sintéticos, que traía este tipo de sustancias alucinógenas desde Europa y las distribuía tanto en Colombia como en Chile y Argentina. Junto a Peláez, fueron capturadas otras doce personas que son judicializadas por delitos como concierto para delinquir con fines de narcotráfico y fabricación, tráfico y porte de estupefacía. Gracias. Gracias.